Pierre Gasly está al borde de una suspensión en la Fórmula 1. ¿Hay una persecución de la FIA al piloto francés? Hola amigos de Grande Premio, yo soy Douglas Rocha y en este nuestro nuevo video hablaremos de la situación de Pierre Gasly que está bajo riesgo de ser suspendido por una carrera en la Fórmula 1. Pero antes me gustaría pedirles que dejen su like en este video, suscríbanse a nuestro canal y también opinen en los comentarios si creen que Pierre Gasly va a quedar fuera de una carrera en la Fórmula 1 por esta sanción. Antes que nada es necesario explicar que en la Fórmula 1 y también en otras categorías hay una modalidad de sanción que es por puntos en la licencia del piloto. Si un piloto suma 12 puntos en un periodo de 12 meses queda suspendido de una carrera y en estos momentos Pierre Gasly ya tiene 10 puntos en su licencia. Y muchos de ellos, 5 de ellos, se sumaron en las últimas 4 carreras. En el último GP, el GP de Ciudad de México, Pierre Gasly sumó un punto en su licencia por un incidente con Manstraw. Y en la carrera anterior, el GP de Estados Unidos en Austin sumó dos puntos por quedar muy lejos de los otros coches en un momento de safe car. Y en Japón, en el GP de Japón, en Suzuka, Pierre Gasly sumó otros dos puntos. Y ahí que arranca toda la polémica. Porque en esta carrera, Pierre Gasly quedó muy enfadado con la situación del tractor en la pista. La fiesta reclamó mucho por radio, dijo que la FIA y la Fórmula 1 le pusieron bajo riesgo su vida. Recordó la muerte de Jules Bianchi, su amigo también, en el circuito de Suzuka, también por un tractor en la pista. Pero la FIA no asumió su culpa, sino la puso en el propio Gasly. Y le sancionó con tiempo de carrera y también con estos dos puntos en su licencia. Y mi impresión también, la impresión de otros periodistas que siguen la Fórmula 1, también aficionados, es que hay que la FIA en estos momentos mira hacia Pierre Gasly con una lupa que no mira hacia otros pilotos. Porque estas funciones más recientes, por lo menos en mi opinión, fueron muy duras, muy rigurosas. No hay este rigor con otros pilotos en la grischa en estos momentos. Y para empeorar la situación de Pierre Gasly, como dije antes, estos puntos no van a cero al final de la temporada. Estos son vigentes por 12 meses y los primeros puntos de Gasly les serán quitados solo en marzo de 2023. Así que seguirá con este riesgo. Si no le pasa nada este año, hay aún el riesgo de ser suspendido el año que viene cuando va a pilotar por Alpine. Entonces, hasta marzo, por lo menos, está bajo un gran riesgo de quedar fuera de, por lo menos, una carrera. Y les pregunto si creen que esto va a pasar, si Gasly va a quedar fuera de una carrera por sanción, por puntos de una licencia. También les invito a suscribirse a nuestro canal, en YouTube también a dejar su like en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!